bienvenidos a todos a nuestra jornada de puertas abiertas de la academia virtual 191 nos complace tenerlo aquí para compartir información con usted aquí está nuestra agenda para la reunión haremos una descripción general de nuestra academia virtual 191 compartiremos información de primaria información de escuela secundaria información de preparatoria y luego responderemos algunas preguntas comunes al final la academia virtual 191 en la escuela más nueva de nuestro distrito es una escuela permanente que existe virtualmente en lugar de en un edificio físico está abierta a todos los estudiantes en los grados de kindergarten al 12 grado en nuestro distrito así como en todo el estado de minnesota nuestro plan de estudios está diseñado y enseñado por el personal de nuestro distrito y está actualizado con los estándares estatales la enseñanza y el aprendizaje es 100% virtual incluye el aprendizaje sincrónico que es a través de secciones en vivo con los maestros y el aprendizaje asincrónico donde los estudiantes aprenden a su propio ritmo utilizando nuestros sistemas de gestión del aprendizaje los grados de kindergarten al tercero usan sisa y los grados del cuarto al 12 usan school la academia virtual no está diseñada para hacer una respuesta al cob y sino para el satisfacer las necesidades de los estudiantes está diseñada como una opción a largo plazo para estudiantes en el estado de minnesota que aprenden mejor virtualmente cob y simplemente nos ayudó a prepararnos para esta oportunidad está claro que el modelo de aprendizaje en línea funciona mejor para algunos estudiantes nuestros maestros han hecho un trabajo increíble al adaptar el plan de estudios para estar listos para trabajar dentro de este modelo esta es una oportunidad para brindar a nuestro modelo vereda y un currículo fantástico a los estudiantes de todo el estado nuestra línea de tiempo para nuestra inscripción en la academia virtual es de mayo a agosto la inscripción continúa hasta que alcancemos nuestra capacidad si está interesado inscríbase lo antes posible si alcanzamos la capacidad es posible que lo coloque en una lista de espera hasta que se abran espacios adicionales en agosto y septiembre habrá una jornada de puertas abiertas de la academia virtual para el próximo año y luego la escuela comenzará el día después del día del trabajo la academia virtual es una excelente opción para los estudiantes que disfrutan interactuando con otros trabajan bien de forma independiente y quieren más opciones en el ritmo de la clase que pueden crear un ambiente de aprendizaje personalizado en casa y estudiantes y familias que sólo necesitan más flexibilidad en su horario de instrucción como es un estudiante exitoso de una academia virtual el éxito depende del compromiso de los estudiantes y las familias con el programa que se aseguren de que los estudiantes participen en su trabajo escolar que estén motivados sean autodisciplinados y que disfruten la escuela que les guste levantarse abrir la computadora y comprometerse los estudiantes de kindergarten a octavo grado tienen que prepararse para sus reuniones de clases sincrónicas los estudiantes de preparatoria tienen aprendizaje asincrónico por lo que tienen la flexibilidad de hacer sus propios horarios los estudiantes de preparatoria realmente tienen que ser autodisciplinados y persistentes necesitan ser capaces de resolver problemas si tienen problemas con la computadora cómo funcionarán alrededor de eso deben ser solucionadores de problemas comunicadores efectivos y asegurarse de comunicarse con sus maestros hacer reuniones de google y si es necesario y mantenerse al día con sus correos electrónicos la comunicación de ida y vuelta y la buena gestión de tiempo son importantes para el éxito de los estudiantes los padres juegan un papel muy importante en la escuela en línea en todos los niveles porque realmente necesitan asociarse con el maestro asegurarse de que el estudiante esté preparado para el éxito y mantenerse al día con su trabajo ayudar al estudiante a ser un comunicador eficaz y enseñarles tiempo habilidades de gestión habilidades que los estudiantes necesitan a lo largo de sus vidas y lo más importante para los estudiantes de kindergarten a octavo grado asegurarse de que se inscriban todas las mañanas para su aprendizaje sincrónico apoyar a los estudiantes se ve un poco diferente en cada nivel en primaria se llama salón de clase homero y en la secundaria y preparatoria se llama asesoramiento en la escuela secundaria el asesoramiento es sincrónico por lo que los estudiantes se reúnen con su asesor diariamente en preparatoria los estudiantes se reúnen una vez por semana y el próximo año aunque sea asincrónico los asesores tendrán tiempo de oficina durante ese tiempo programado y podrán reunirse con los estudiantes los estudiantes virtuales todavía tienen acceso a varios miembros del personal de apoyo como consejeros trabajadores sociales en las esculturales servicios de educación especial y servicios para estudiantes de inglés en la escuela y pueden programar reuniones virtuales o en persona también alentamos mucho a los estudiantes que quieren participar activamente en actividades como clubes deportes eventos y clubes que tenemos algunos estudiantes vienen a la escuela para eventos deportivos o simplemente para clases de banda algunos participan en el musical y en diferentes obras de teatro así que es muy importante que todavía tengan esa interacción social disponible en una escuela virtual los estudiantes deberán poder usar herramientas virtuales libros y otros recursos para tener éxito proporcionamos esas herramientas para los estudiantes proporcionamos dispositivos para ellos brindamos apoyo con la conexión a internet si lo necesita y proporcionamos materiales físicos para los estudiantes de kinder a quinto grado habrá algunas recogidas de materiales durante el año como todo el distrito 191 la academia virtual tiene un compromiso con la equidad y la competencia cultural sistemas escolares culturalmente competentes estamos comprometidos a servir equitativamente a todos nuestros estudiantes y convertirnos en una escuela culturalmente competente la competencia cultural se trata de educar a todos los estudiantes a niveles altos mediante el conocimiento la valoración y el uso de los los antecedentes culturales los idiomas y los estilos de aprendizaje de los estudiantes como activos dentro del contexto de nuestra enseñanza esa competencia cultural se puede ver en nuestro plan de estudios estamos muy orgullosos del hecho de que el plan de estudios de nuestra academia virtual se alinea muy bien con nuestro edificio físico en los últimos años el distrito ha pasado por un proceso de evaluación de nuestro plan de estudios por su competencia cultural nuestros maestros continuarán trabajando con equipos con maestros que enseñen a nuestros edificios físicos para asegurarse de que nuestro plan de estudio satisfaga las necesidades y refleje a todos nuestros estudiantes la academia virtual es una experiencia rigurosa para nuestros estudiantes no es un reflejo del plan de estudio reducido que se utilizó durante la pandemia regresamos a nuestro plan de estudio regular y completo en 191 estamos muy orgullosos de nuestros programas de vereda padways nuestra vereda se extiende hasta la escuela primaria el propósito de las veredas es ayudar a los estudiantes a ver las diferentes oportunidades que tendrán después de graduarse de la escuela preparatoria y estamos muy orgullosos que ofrecer a los estudiantes valiosas experiencias apropiadas para su edad en la escuela secundaria el año pasado cuando construimos nuestro catálogo de cursos más allá de los cursos de registro decidimos comenzar con un enfoque en las artes la comunicación global y la vía de ti y estamos muy emocionados de continuar ofreciendo más y más clases de esas veredas y eventualmente extenderemos a otros caminos ahora compartiremos un poco sobre la academia virtual en las escuelas primarias las expectativas de primaria son diferentes a las de secundaria y varían según el nivel de grado de su hijo su hijo experimentará el aprendizaje en vivo en línea todos los días con el maestro de su hijo durante un mínimo de 120 minutos eso es lo que llamamos instrucción sincrona su hijo también participará en actividades de aprendizaje independientes como leer de forma independiente o completar actividades eso es lo que llamamos aprendizaje independiente la instrucción asicrona incluye vídeos y otras actividades que también ayudan a apoyar la instrucción en el salón de clases en la academia virtual las experiencias de los estudiantes de primaria incluirán reuniones matutinas de alfabetización matemáticas ciencia estudios sociales algo que llamamos win o lo que necesito grupos pequeños tiempo independiente para lectura prácticas de matemáticas proyectos especiales y especialistas horas de oficina del maestro un descanso para almorzar y nuevas oportunidades de excursiones este año a la derecha en azul hay un horario que muestra que está sujeto a cambios sólo para darles una idea de cómo sería un día escolar también hemos realizado algunos ajustes para el próximo año en función de lo que hemos aprendido este año seguiremos brindando instrucción en vivo en una variedad de temas diferentes así como esa reunión matutina continuaremos con nuestras instrucciones en grupos pequeños para matemáticas y lectura así como para nuestros estudiantes que necesitan servicios adicionales en educación especial aprendizaje de inglés o lectura más avanzada también proporcionaremos a los especialistas en aprendizaje avanzado una conexión con nuestra escuela primaria asociada vista view el próximo año nos complace ofrecer oportunidades adicionales de excursiones tanto virtuales como en persona y estamos creando actividades para que las familias participen durante todo el año escolar estamos agregando tiempo adicional de recogida de materiales para que los estudiantes puedan tener más actividades artísticas prácticas académicas y otras actividades divertidas utilizamos una variedad de plataformas para educar a nuestros estudiantes pero principalmente confiamos en el plan de estudio los estudios de nuestro distrito ya que hemos adaptado este plan de estudios para que se ajuste a nuestras clases de academia virtual los estándares del estado de minnesota se enseñarán y evaluarán en todos los niveles de grado y áreas de contenido nuestro actual plan de estudios de primaria 191 se utilizará para enseñar estos estándares nuestras herramientas en líneas como hay excel peer dig mayan reader y muchas más se utilizan para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes hay expectativas de que los tutores de los estudiantes de primaria ayuden a apoyar a sus estudiantes estos son algunos como padre ayudará a su hijo a crear un ambiente de trabajo educado y un horario escolar diario revisará el horario diario los mensajes entrantes y los correos electrónicos diariamente ayudará a su hijo a participar en todas nuestras lecciones sincrónicas programadas diariamente y se comunicará con la escuela sobre la asistencia y las actualizaciones de la información de contacto verificará la finalización del progreso del trabajo de su hijo de forma regular y estará dispuesto a brindar apoyo para facilitar la participación activa de su hijo en su aprendizaje una vez más contamos con enlaces culturales que están disponibles para apoyar a los padres así como un trabajador social escolar que está disponible para ayudar a las familias y a los estudiantes tenemos soporte de aprendizaje personalizado configurado para los estudiantes en nuestra academia virtual entonces si su hijo o un estudiante tiene una ip recibirá los servicios de educación especial proporcionados como está inscrito en su ip y los estudiantes de inglés también tendrán servicios de idioma directos y grupos pequeños un algo más es un entrenador de aprendizaje y ese es un miembro del personal designado que se reunirá con cada estudiante uno a uno una o dos veces al mes el propósito del entrenador de aprendizaje es ayudar a los estudiantes a mantenerse enfocados completar tareas y monitorear el progreso general en el programa en línea este apoyo se sentará en el bienestar social y emocional el apoyo académico y el éxito general en el entorno de aprendizaje en línea el entrenador también se comunicará regularmente con las familias sobre el progreso del estudiante además del maestro del estudiante ahora compartiremos un poco sobre la academia virtual en la escuela secundaria intermedia al igual que en la primaria hay tres tipos de aprendizaje cada día en la experiencia de los estudiantes de secundaria la instrucción sincrónica será de al menos 120 minutos al día donde los estudiantes experimentarán el aprendizaje en vivo con sus maestros principales hay instrucciones asincrónicas y son videos u otras actividades asignadas a su hijo para que participe y también hay aprendizaje independiente en el que los estudiantes se les asignará un trabajo independiente para que lo completen por su cuenta para las clases básicas todos los estudiantes tomarán arte de lenguaje inglés matemáticas ciencia y estudios sociales al igual que en primaria cada estudiante también tendrá win o lo que necesite tiempo y eso es para matemáticas e inglés arte de lenguaje esta es una oportunidad de obtener algo de enriquecimiento extensión o intervención basada en lo que el estudiante necesita las artes de lenguaje inglés y las matemáticas serán durante todo el año todos los días la ciencia y los estudios sociales serán durante todo el año cada dos días y puede ver el enfoque de cada uno de estos temas en la tabla que está diapositiva los estudiantes los estudiantes que están en el camino de matemáticas acelerada podrán continuar en ese camino la geometría de octavo grado será impartida por un maestro de la academia virtual de la escuela preparatoria la academia virtual utiliza programación de honores integradas en todas nuestras clases básicas idiomas inglés artes matemáticas ciencia y estudios sociales entonces en lugar de tener cursos de honores separados en varios puntos durante la instrucción durante el transcurso del año los estudiantes tendrán oportunidades disponibles para mejorar el rigor en su plan de estudios estas oportunidades están abiertas a todos los estudiantes para las optativas y exploratorias estos son cursos de un semestre y los estudiantes de sexto grado tomarán educación física durante todo el año arte durante un semestre y luego nuestras clases de ingeniería proyecto liderar el camino project lead the way durante un semestre también elegirán una materia optativa para el año la música general y fax servicios para la familia y el consumidor estarán completamente en línea mientras que la música instrumental y la música vocal será en persona los estudiantes de séptimo grado tendrán opciones electivas similares y pueden elegir project lead proyecto liderar el camino y arte y esas son clases virtuales completas o pueden elegir música instrumental o vocal y esos son en persona también tomarán conocimiento digital que enseña mecanografía habilidades informáticas y ciudadanía digital y en eso es un semestre y tomar a ciencia de la familia y del consumidor durante un semestre también tienen una clase combinada de educación física y salud durante todo el año los estudiantes de octavo grado elegirán cuatro semestres de asignaturas optativas por lo que todas sus clases son clases de elección pueden elegir entre español que se enseña a través de la academia virtual de la escuela preparatoria arte ingeniería de proyecto cine y animación educación física y algunas opciones de bellas artes que incluyen clases de música estas opciones de bellas artes son clases del año completo y contarían para dos de las cuatro opciones tenemos muchos recursos excelentes disponibles para apoyar a nuestros estudiantes de secundaria académica social y emocionalmente a través del asesoramiento pueden interactuar con sus compañeros y obtener apoyo académico y relacionarse con otros adultos afectuosos los estudiantes también aprenden habilidades académicas habilidades de preparación y habilidades de organización y buenos hábitos de estudio para ayudarlos a convertirse en estudiantes exitosos además de su aprendizaje sincrónico con otros estudiantes también pueden programar reuniones con su maestro si necesitan ayuda con las clases principales cada maestro va a tener horas de oficina reservadas para reunirse con los estudiantes los estudiantes con IEP y los estudiantes que reciben servicios de IEO tendrán administradores de casos disponibles para ayudarlos ahora compartiremos un poco sobre la academia virtual en la escuela preparatoria a medida que los estudiantes avanzan en la academia virtual y una vez que llegan a la escuela preparatoria el modelo de aprendizaje vereda un poco en la escuela preparatoria no hay instrucción sincrónica todo es instrucción asincrónica y aprendizaje independiente estamos muy orgullosos de lo que nuestros maestros han podido hacer para desarrollar la instrucción asincrónica en el transcurso del último año esto podría incluir videos y otras actividades que ayuden a los estudiantes a asimilar y aprender diversos contenidos conocimientos y habilidades y luego puedan aplicar eso en su aprendizaje independiente los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos de academia virtual ya sea de manera integral o completaria la mayoría de los estudiantes los toman de manera integral lo que significa que están matriculados a tiempo completo en nuestra academia virtual los estudiantes de preparatoria tienen la oportunidad de tomar un curso a la vez de formar completariamente de modo que irían a la preparatoria de Brundtville la mayoría o la mayor parte del día pero también tomarían una clase en línea también existe la opción inversa donde los estudiantes pueden estar en nuestra academia virtual pero vienen y toman una clase a la vez en la preparatoria de Brundtville también aclarar de todas nuestras clases de la academia virtual son solo virtuales no son una mezcla de estudiantes presenciales y virtuales cada clase es presencial o virtual esta diapositiva solo presenta los horarios con esas dos opciones de las que acabo de hablar puede ver a la izquierda un estudiante que asiste a la preparatoria de Brundtville pero toma un curso en nuestra academia virtual y a la derecha está un estudiante que estaba en nuestra academia original que vienen a tomar un concierto de coro que es un ejemplo de un curso que solo se ofrece en la preparatoria de Brundtville entonces se transportarían a la escuela son responsables de su transporte y deben llegar durante ese periodo todos los días para asistir al concierto del coro probablemente haya preguntas sobre cómo son los cursos en la escuela preparatoria básicamente tenemos todas nuestras opciones principalmente para las clases principales no ofrecemos ningún curso avanzado en la escuela preparatoria en este momento para virtual no tenemos cursos AP o SIS que son cursos universitarios en las escuelas pero aún puede tomarlos como un curso complementario si está disponible para poder venir a la escuela podría tener una inscripción simultánea en la que asista a la escuela virtual durante 6 de sus horas pero viene a la escuela y toma la clase de historia mundial AP necesita 46 créditos para graduarse de la preparatoria de Brunville y puede obtener los 46 créditos a través de nuestra academia virtual haré clic en el catálogo de cursos y le daré una descripción general rápida de cómo se ve catálogo de cursos catálogo de cursos si hace clic en la descripción del curso le dará una descripción completa del curso de lo que es ese curso tenemos algunas ofertas nuevas este año que son excelentes opciones para los estudiantes puede repasar esos detalles con su consejero sobre lo que necesitaría para llenar todos esos espacios vaya a ese sitio web para ver qué clases están disponibles es muy fácil de usar una cosa sobre lo que recibimos muchas preguntas es cómo se toma la asistencia si todas sus clases son asincrónicas hemos pasado por un par de interacción y hemos estudiado muchas de varias escuelas en línea para descubrir la mejor manera de hacer esto la asistencia se ha basado en el trabajo completado lo que significa que los estudiantes deben completar al menos una tarea en una clase para que cada clase se cuente como presente durante la semana esto nos ha ayudado a identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional hay varias formas de apoyar a los estudiantes tenemos horas de oficina para maestros por lo que la mayoría de los maestros en la escuela preparatoria de la academia virtual también enseñan en la escuela preparatoria de brunsville entonces el horario de un maestro normal significa que enseñaría cuatro clases de la escuela preparatoria de brunsville más una clase de la academia virtual entonces ese sería un periodo del día de un maestro y dentro de ese periodo tienen tiempo para desarrollar la calificación del plan de estudios brindar comentarios apoyo y alcance a los estudiantes y padres uno de nuestros objetivos es continuar haciendo aún más alcance ahora que hemos hecho un gran trabajo en la instrucción de nuestro plan de estudios sabemos que podemos dedicar más tiempo a conectarnos con los estudiantes los padres y las familias y asegurarnos de hacer todo lo posible para ayudar a los estudiantes a encontrar su mejor éxito en nuestra academia virtual como padre como puede ayudar a apoyar a su estudiante de preparatoria debido a que son sincrónicos y todo depende de ellos mismos asegúrese de ayudarlos a establecer ese momento o ese lugar para estudiar verifique Schoology al menos una vez por semana para conocer el progreso de su curso asegurándose de que se mantenga el día con sus tareas y de que entregue el trabajo deben entregar una tarea todas las semanas para asistir pero es muy importante que se queden motivados y estén haciendo ese trabajo regularmente de lo contrario se atrasarán por completo y luego entra en una fea espiral de sobrecarga de trabajo para completar así que ayúdelos a hacerse responsables y asegurándose de que estén haciendo ese trabajo es útil mantenerse en contacto con ellos sobre su progreso diario específico pregúnteles qué lograste hoy si tiene dificultades comunicándose con sus maestros ayúdelos a conectarse con sus maestros envíe un correo electrónico a su consejero asesor o administrador para obtener más apoyo para ver cómo puede trabajar junto como equipo y envolverlos y brindarles a ellos el apoyo que necesitan para tener éxito en la academia virtual contáctenos con un increíble apoyo estudiantil que incluye trabajadores sociales y un departamento de asesoramiento que está ahí para ayudar a los estudiantes a tener éxito queremos ver que todos los estudiantes se gradúen y eso incluye graduarse presencialmente y virtual si un estudiante tiene una IP o necesita servicios de educación especial podremos ofrecerle un administrador de casos que ayudará a proporcionar esos servicios ofrecemos algunas clases de educación especial en la escuela virtual también ofrecemos servicios para estudiantes de inglés aquí hay algunas respuestas o preguntas comunes que podría tener inscribir por qué debería inscribirme bueno queremos que los estudiantes se inscriban ahora para establecer las clases y el personal para el próximo año de manera similar a lo que debemos hacer para cualquier edificio así que cuanto antes mejor podemos cambiar de opinión más tarde antes de que comience la escuela bueno si un estudiante se inscribe más tarde será puesto en una lista de espera y si hay suficiente demanda agregaremos más clases y salones y más espacios abiertos si no encaja bien una vez que comience el año podemos cambiar bueno esperamos que haya muchos menos cambios el próximo año ya que puede ser difícil para los estudiantes y pueden significar cambios y asignaciones de maestros pero se permitirán cambios y trabajaremos con las familias para hacer lo que mejor para cada estudiante si si tiene más preguntas después de ver esta presentación desea saber más visite nuestro sitio web isd191.org diagonal virtual academic y podrá encontrar respuestas a todas sus preguntas también encontrará la información de contacto de los maestros y del señor Lick nuestro director actual si tiene preguntas adicionales gracias a todos por su interés en nuestra academia virtual 191 y gracias por acompañarnos